¿Cómo se entienden? ¿Cómo emprenden los dos? ¿Qué parecidos que son? ¿Qué emprendedores que son los dos? ¿Qué inquietos que son los dos? Y cómo sus ideas las hacen realidad. Y la realidad que eso nos da la idea de la familia que van a construir ellos. Tu mamá y yo estamos contentos de que se hayan encontrado y hayan decidido emprender juntos este viaje de la vida. Porque son dos personas que saben comprenderse mutuamente y sobre todo que confían el uno en el otro. Esta noche empieza una nueva aventura en sus vidas. Donde se reúnen sus esfuerzos para lograr el bienestar y progreso de la nueva familia Pasqualini Green. Bendice Señor a estos hijos tuyos, Scarlett y Mariano y santificalos en tu amor. Scarlett recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. Mariano recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. El amor es el don más grande que Dios nos ha regalado y es la capacidad de amar sinceramente y sin condiciones como debe ser dentro de un matrimonio. Deberán tener siempre en cuenta como objetivo cada día ser el uno para el otro, el mejor de los compañeros, el más fiel de los amigos y el único y gran amor. Esa cuestión de estar unidos, de quererse, como uno podía expresar lo que el otro sentía, yo también lo vi. Es maravillosa que ella pueda traducirme las palabras de mi hijo, es increíble. Y tú Mariano, eres una gran persona, muy profesional, sabio, solidario, emprendedor y sobre todo un caballero. Y luego, otro día, nos presenta a Scarlett. Fue inmensa nuestra alegría porque allí nos dimos cuenta que nuestro hijo no iba a estar nunca más solo. Y luego, otro día, nos presenta a Scarlett. Y luego, otro día, nos presenta a Scarlett. ¡Sincha! Yo Mariano, te acepto a ti, Scarlett como mi esposa y prometo cierta fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. y amarte y respetarte todos los días de mi vida yo Scarlett te acepto a ti Mariana como mi esposo y prometo ser tu fiel en las alegrías y en las venas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida el Señor confirme con su bondad este consentimiento y lo que Dios acaba de unir que nunca lo separe el hombre Scarlett y Mariana ustedes ya son esposos pueden dar su casa a las esposas gracias soy el hombre más feliz del mundo la rambla ¡Gracias! Me recomporta saber que Scarlett y Mariano son una pareja muy afín, como les he dicho en otras ocasiones, son almas gemelas. ¡Gracias!